Te acabas de comprar una Xiaomi Band 7 o tenías por casa ya una Mi Band 6 o una Mi Band 5 o anterior y quieres saber todos los trucos, quieres exprimir al máximo, esta pulsera cuantificadora. Quédate que te voy a enseñar un montón de trucos, un montón de cosas que puedes hacer con esta Xiaomi Band 7. No me voy a andar con rodeos, he estado indagando, he estado mirando y creo que tengo como más de 20 trucos. Así que vamos a ir uno por uno y te los voy a enseñar ya. El primero de todos te voy a enseñar a cómo tu alarma, la alarma de la Band 7, una alarma normal, convertirla en inteligente. ¿Para qué te va a servir esto? Pues por ejemplo la Band 7 va a aprender de tus horarios de alarma para optimizar la hora en la que te despierte la pulsera cuantificadora con vibraciones 10 minutos antes o 10 minutos después de la hora que tú establezcas en el reloj. Esto lo hace calculando tu rutina de horas de sueño entre ligero, profundo o fase REM. Dos, pantalla Always On. Mi consejo aquí es que elijas una esfera con un tamaño pequeño de hora que no tenga muchas cosas añadidas para que cuando actives la pantalla Always On simplemente se quede la silueta y gaste los menos píxeles posibles. Otro truco que puedes hacer es el desactivar para activar. Así siempre tendrás la pantalla encendida gastando lo mínimo posible con ese Always On de tan solo unos cuantos píxeles. Eso ya a tu elección, la esfera que elijas. Y ya pues si quieres leer las notificaciones, haces tap en la pantalla y listo. Tres, personalizar las vibraciones de tu Mi Band. En la aplicación de Mi Fitness podrás ir al apartado dispositivo. Aquí bajas hasta abajo hasta ver el apartado de vibración y dentro verás que tienes vibración establecida predeterminada para todos estos elementos. Lo que vamos a hacer es entrar en cualquiera de ellos y darle a añadir. Cuando le demos a añadir veremos que nos sale el relojito y aquí pulsando en el centro de la pantalla, no hace falta pulsar en otro lado, irás creando vibraciones, la modo que tú quieras, con el ritmo que tú quieras. Luego le das a detener y arriba le das al tick de ok. Le pones un nombre y ese nombre se quedará guardado en tus personalizaciones. Ahora le das hacia atrás y podrás poner esa personalización en las llamadas entrantes, en las alarmas, en las notificaciones, distintas vibraciones para que tú sepas si lo que tienes es una alarma, es un evento, una notificación o una llamada. Cuatro, modos de deportes que no te creerás que tiene la Xiaomi Band 7. La Xiaomi Band 7 tiene más de 120 deportes y dirás, no existen tantos deportes. Pues bueno, tienes también dardos, eSports, ajedrez, damas, juegos de mesa, billar. Ya te digo, más de 120 deportes y todos estos los tienes en la propia pulsera cuantificadora ordenados por categorías. Así que más o menos es accesible acceder, pues por ejemplo, no sé, a que te cuantifique cometa. Cinco, asegúrate de que todos los sensores de la Band 7 están trabajando correctamente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues desde la aplicación otra vez de Mi Fitness, nos vamos al apartado dispositivo y aquí tenemos el apartado de monitoreo de la salud. Vemos ritmo cardíaco, sueño, oxígeno en sangre. Lo que tendremos que hacer es activar todas estas opciones, ¿vale? Lo que podemos hacer, por ejemplo, en ritmo cardíaco es activar un minuto para que esté cada minuto midiendo nuestro ritmo cardíaco y pongamos, por ejemplo, que nos avise cuando pase de X ritmo cardíaco o cuando baje de X frecuencia. La monitorización del sueño también es recomendable activarla toda, sobre todo si duermes con la pulsera puesta. Y el oxígeno en sangre, el seguimiento permanente. Esto lo que hará es que esté todo el rato midiendo el oxígeno en sangre y te avise si pasa, por ejemplo, del 90% hacia abajo. Además de las demás opciones, ya si quieres, de estrés, de levantarte o de establecer un objetivo. Si tienes esta pulsera cuantificadora es que, sobre todo, quieres tener toda esa información. Así que yo, mi recomendación es que actives todos estos parámetros, cargues bien el dispositivo y eches dos, tres, cuatro días con él. En la Mi Band, cuando te quede poca batería, puedes establecer el modo ahorro. Ahora eso sí, solamente contará pasos y el sueño. Para ello, tan solo tendrás que encender tu pulsera, tu Mi Band, deslizar hacia arriba y bajar hasta la opción de configuración. Aquí vamos bajando hasta que nos encontramos modo de ahorro de batería. Nos avisa ya aquí que cuando el modo de ahorro de batería está activado, la pulsera solo registra los pasos y la información básica del sueño. Le damos a activar y, como veis, cambia la esfera y podremos ya ahorrar un poquito de batería. ¿Qué lo queremos desactivar? Si dejamos pulsada la esfera, la pantalla, se desactiva y ya estaría. Otro truco muy interesante, o bueno, no un truco, es una recomendación, es que si te gusta hacer deporte por la noche, si te gusta salir a correr cuando no hay nadie en la calle y se está fresquito, por ejemplo, ahora en verano, pues mi recomendación es que por internet compres una pulsera, que compres una correa fluorescente para la Band 7. ¿Ocho? Sí, ocho. Cuando lleguemos a diez voy a parar de poner dedos, ¿vale? Tenemos un procesador más potente que nunca vale, un procesador al que le podemos pedir un poquito más y que podemos tener una multitarea más avanzada y más compleja. Por ejemplo, en nuestra Band 7 podremos activar la rutina de ejercicio y deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda, depende cómo lo tengas configurado, para cambiar de música, para darle al pause o deslizar otra vez para ver eventos, para ver el calendario o incluso si te llegan notificaciones, deslizar, abrirlas y todo esto sin que pase absolutamente nada con el resto de cosas. Porque cuando uses el cronómetro o las notificaciones podrás volver a la tarea de entrenamiento y verás que sigue contando sin ningún problema. Nueve, en la app del tiempo, ¿vale? Baja hasta abajo del todo y verás que puedes cambiar de ciudad desde la pulsera cuantificadora. Es cierto que antes de nada, para eso tienes que irte a la aplicación Mi Fitness, al apartado de dispositivo y bajamos hasta el widget de tiempo. Aquí lo que vamos a hacer en ubicaciones, podemos añadir hasta cinco ubicaciones, buscamos el país o la ciudad que queramos añadir, la añadimos sin más y ya estaría. Ya la tendríamos sincronizada con nuestra Band 7, ¿vale? Y tan solo tendríamos, como hemos dicho, deslizar hacia arriba, buscar el widget de, a ver, tiempo, deslizar hacia abajo del todo, cambiar de ciudad y ya tendremos ahí la previsualización del resto de ciudades. Diez, y aquí paro ya con los dedos, ¿vale? A partir del 11, el 12, solamente será con voz. Puedes personalizar la esfera. Mucha gente no sabe que puede personalizar las esferas. Por ejemplo, para ver las calorías, cambiar por temperatura, cambiar por otro reloj internacional, etc. Para ello vamos a mantener pulsada la esfera, ¿vale? Y se nos abrirá el menú para seleccionar otra esfera que tengamos. Pues vamos deslizando, seleccionamos la que nos gusta, que veamos, por ejemplo, esta que tiene batería y ritmo cardíaco y veréis que podremos cambiar simplemente dando toques entre, pues, batería, índice ultravioleta, tiempo, frecuencia, pasos, ritmo cardíaco, de pie, alarma, calorías, estrés, intensidad de temperatura, etc. Simplemente haciendo estos toquecitos podremos personalizar un montón de esferas más que tengamos guardadas o que nos descarguemos de forma online. 11, podemos poner una foto que nosotros queramos de nuestra galería de fondo de pantalla en nuestra Band 7. Para ello nos vamos a la aplicación de Mi Fitness, ¿vale? Nos vamos a esto otra vez al apartado dispositivo y la primera opción veremos que pone pantallas de las pulseras. Le damos a forma online y bajamos un poquito hasta el apartado fotos. Le damos a más y aquí veremos unas plantillas predeterminadas. Mi consejo, como os he dicho antes, que utilicéis una esfera que tenga poca información para que siempre tengáis el Always On porque a mí, sinceramente, es como más lo uso siempre con el Always On en la pulsera para que te de esa información básica. Y ya si quieres ver más información o el fondo de pantalla, haces tap en la pulsera. Entonces, seleccionamos la que más queramos, por ejemplo, esta. Y veremos que pone abajo foto personalizada. Le damos a foto personalizada y se nos abrirán los álbumes. Seleccionamos la foto que queramos y nos saldrá una previsualización de cómo se vería en el teléfono. Le damos a continuar, le damos a aplicar y listo. Ya tendríamos nuestro fondo de pantalla con una de nuestras fotos personalizadas de nuestro móvil. 12. Podemos ajustar cuánto tiempo queremos la pantalla encendida de nuestra Band 7. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues, por ejemplo, es que creo que es la mejor combinación con el giro de muñeca o con la pantalla Always On podemos ahorrar bastante batería y conseguir la máxima información posible. Para ello, encendemos la Mi Band, deslizamos hacia arriba y bajamos hasta la configuración. Abrimos la configuración y pulsamos en pantalla. Aquí dentro, tip extra, podemos ajustar el brillo si creéis que es demasiado o demasiado bajo. Pero la tercera opción pone pantalla encendida. Por defecto viene en 5 segundos, ¿vale? Ya os digo que es demasiado poco para consultar la información. Así que esto ya depende de vosotros. Si queréis 10 segundos, 12, hasta 15 segundos como máximo. Yo lo dejo siempre en 15 porque la verdad es que la batería de la Band 7 es muy buena. Y ahora, cuando pasen esos segundos que hayas establecido se apagará automáticamente la pulsera. El problema aquí es si tienes habilitado el giro de muñeca porque cada vez que gires la muñeca se encenderá durante 15 segundos, por ejemplo, la pantalla. Y esto, la verdad, que consume bastante batería. Mi consejo aquí es tener una duración de 15 segundos de pantalla encendida, ¿vale? Pero con el giro de muñeca desactivado para que sea yo cuando decida cuándo quiero activar durante 15 segundos esa pantalla. Y, por supuesto, el always on, siempre. 13, detección automática de deporte. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes establecer en tu Band 7 una serie de deportes, son unos pocos, los típicos de correr, correr en cinta, etcétera, para que la Band 7, cuando empieces a hacer ese deporte, automáticamente empiece el entrenamiento y empiece a contar, a cuantificar, pues las calorías, el tiempo, etcétera. ¿Cómo hacemos esto? Pues deslizamos hacia arriba y también bajamos hasta configuración y vemos que si bajamos un poquito pone, debajo del modo ahorro que hemos visto antes, pone detección de entrenamiento. Podemos seleccionar que detecte correr, caminar, elíptica o máquina de remo. Esto es muy útil si lo que haces, por ejemplo, todos los días es correr o, por ejemplo, todos los días salir a caminar. La pulsera lo va a cuantificar automáticamente. 14, usar el modo nocturno. ¿Qué quiere decir el modo nocturno en una pulsera cuantificadora? Pues básicamente el modo nocturno lo que hará es adaptar la pulsera cuantificadora a la noche. ¿Y cómo hace esto? Bajando el nivel de intensidad de brillo de la pulsera. ¿Cómo lo configuramos? Esto puede programarse desde la aplicación MiFitness. Abrimos la aplicación, como siempre, vamos a dispositivo y bajamos hasta que vemos un modo, el modo nocturno. Aquí dentro podremos seleccionar entre desactivarlo, desactivarlo hasta el atardecer o programarlo, que es lo más conviviente. Lo programamos y decimos que empieza a tal hora y termine a tal hora. Bastante útil, ya sabéis, para que por la noche no te pegue un fogonazo cuando vayas a leer una notificación. 15, menos vibración es igual a más batería. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que la band vibre menos, que no gaste tanta batería a la hora de vibrar notificaciones, llamadas entrantes, etcétera? Pues lo hacemos desde la propia pulsera. Encendemos la pulsera, como siempre, bajamos hasta configuración y bajamos hasta la parte que dice preferencias. Aquí veremos la primera opción, que es intensidad de vibración, que es la que queremos usar y podremos elegir entre una vibración normal o una vibración mejorada. La diferencia, ya os digo, que es bastante sustancial, que se nota bastante entre una vibración normal y una vibración mejorada. Aquí depende de vosotros. La diferencia en batería, no sé decirte exactamente, pero gastará... No sé decirte exactamente, pero gastará más la vibración mejorada, obviamente. 16, la nueva Band 7 la podemos apagar y encender como si fuera un smartwatch. Sí, pero tiene truco. Te voy a decir cómo se apaga y cómo se enciende. En esta nueva generación os voy a decir cómo en la pulsera podemos apagarla y es que encendemos la pulsera, entramos en configuración como siempre, bajamos hasta abajo donde pone sistema, entramos dentro y abajo pondrá apagar. ¿Qué pasa? Cuando le das a apagar, sale un mensajito. Puede insertar el cable de carga para volver a encender el dispositivo. Seguro que desea apagarlo y es que solamente se puede volver a encender la pulsera si le damos un chispazo, literalmente. Si cogemos el cable de carga de la Band 7 y lo conectamos a un ordenador, a un enchufe de pared, le damos un chispazo, le damos un toquecito de energía para que se vuelva a encender. Manualmente no es posible, así que bueno, puedes apagarla dado un caso extremo. 17, si no encuentras tu Band 7 y sabes que está por casa, no está todo perdido. Puedes localizar tu Band desde la propia aplicación de Mi Fitness y cómo lo hace esto? Cuando tú le das a localizar, bueno, le das a Encuentra la Band, lo que hará es vibrar intensamente durante unos segundos para que tú puedas oír a ver dónde se encuentra. Esta opción está disponible en la aplicación de Mi Fitness, como siempre, en el apartado de dispositivo, que es donde controlamos todo lo que sea relacionado con la Band 7. Bajamos hasta abajo, debajo del modo nocturno y vemos una opción que pone Encontrar dispositivo. Aunque aparezca una flechita, no entras en ningún submenú. Simplemente le das y empieza a vibrar la pulsera durante unos segundos que se escucha bastante bien, la verdad, si es una casa silenciosa. El último consejo, esto no es un truco, como tal, es más bien una recomendación y es que tanto en la Play Store como en la App Store tienes un montón de aplicaciones relacionadas con la Xiaomi Mi Band o con la Band 7 o con el resto de pulseras cuantificadoras de Xiaomi, que puedes utilizar para configurar aún más esa pulsera cuantificadora para personalizar o, por ejemplo, descargar más esferas que no tienes directamente desde la aplicación de Mi Fitness o Zep. Mis recomendaciones son dos, ¿vale? Una es para cambiar las esferas, ¿vale? Se llama Mi Band 7 Watch Faces App, que básicamente es una app en la que entras y tienes un catálogo. No es muy infinito, la verdad, pero tiene un montón de variedad para elegir una nueva esfera para tu Band 7. Y la otra, que creo que es muy interesante, que es como ampliar un poquito más todo lo que puedes exprimir con tu Band 7 es Notify & Fitness for My Band. Básicamente es una aplicación en la que podrás sacar más provecho a todo lo que ofrece tu pulsera de Xiaomi. Más alarmas, más configuraciones como un modo ducha, etc. En serio, tiene un montón y merece la pena pagarla porque cuesta creo que solo 3 dólares y desbloqueas un montón de funciones que no vienen de serie en tu Mi Band 7. En fin, esto ha sido todos los trucos así nuevos que he encontrado en la Band 7. Por aquí tienes otros trucos de las Band anteriores que seguramente te sirvan tanto para esas anteriores como para la Band 7. Dale a like si te ha gustado, suscríbete si no lo está que eso ayuda un montón. Yo me despido y nos vemos en otra ocasión. Un saludo. ¡Gracias!